Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Aldo Vázquez, el vicepresidente de la JNJ, ha dicho esta boca es mía y ha cuestionado al Congreso, dice que la JNJ es objeto de persecución a raíz de este informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda destituirlos e inhabilitarlos por 10 años de la función pública. Por supuesto ya van a comenzar a salir los viejitos de la JNJ a decir que necesitan su soldazo, su super seguro médico y por supuesto no quieren renunciar a ese tratamiento VIP al que están acostumbrados. Ahora, Esdras Medina, que es parte de quienes promueven este informe, ¿ustedes piden que sea apartado como delegado? Sí, nosotros hemos pedido oportunamente que sea apartado, hemos planteado una recusación porque el congresista Esdras Medina, respecto del cual no tenemos nada personal, pero él ha adelantado claramente opinión. Tan claramente que él votó y suscribió el informe de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que por esa misma causa, es decir, el tema del rango de edad de los miembros de la Junta, él votó a favor de nuestra remoción inmediata. De modo tal que, claro, es difícil concebir en ningún país civilizado que aquel que ya votó, que ya adelantó absolutamente su criterio en relación a la materia, termine siendo el delegado que investiga. Pero no solo eso, el 4 de diciembre también él presentó una moción para removernos a todos los miembros de la Junta por haber iniciado investigaciones respecto del entonces fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Entre Navidad y Año Nuevo hemos tenido que responder a unos plíos interrogatorios que nos envió, donde también adelanta opinión, cuando se supone estaba investigando. Entonces se refiere a la decisión que adoptó la Junta en relación al rango de edad de sus miembros como decisión inconstitucional, irrita, acuerdo confabulatorio. Entonces nosotros creemos que se está iniciando un procedimiento y además ciertamente las indagaciones que ha llevado adelante son absolutamente cejadas. Es decir, invitó por ejemplo... Es una persona descalificada para tener algún tipo de voto u opinión en esta materia. Claro, y mucho menos ser el delegado, es decir, el delegado es el que investiga y el que presenta el informe final. El informe final a partir del cual podríamos ser removidos los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, inhabilitados por 10 años, es decir, la muerte civil, ¿no? Al mismo tiempo que vemos además en nuestro país cómo es que otros personajes resultan siendo favorecidos con decisiones de estas mismas instancias. ¿A qué se refiere? Bueno, hoy día ha habido, por ejemplo, votaciones en la Comisión Permanente del Congreso. Oh, se refiere al señor Becerril. Bueno, pero no es el único caso, tampoco me corresponde... ¿Qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir, porque no me corresponde juzgar la situación particular del señor que usted ha mencionado, pero lo que es llamativo es que hay por una parte pedidos concretos del Ministerio Público donde se imputan delitos y sin embargo pues la postura del Congreso parece ser, o por lo menos de la Comisión Permanente parece ser un tanto tolerante. No conozco el fondo de los asuntos, pero lo que sí debo decir es que en un caso como el de la Junta Nacional de Justicia donde lo que se discute es si nuestros detractores están o no de acuerdo con la interpretación que hicimos nosotros en su momento en una materia que sólo nosotros podíamos resolver. Estoy hablando del tema del rango de la edad de los miembros de la Junta. Y permítame decir algo sobre este tema del rango de edad. Usted sabe que la Constitución efectivamente dice que para ser miembro de la Junta señala una serie de condiciones, entre otras, tener entre 45 y 75 años. Pero por otra parte, el artículo 155 de la Constitución dice que el mandato de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es por 5 años. Hay una contradicción legal. Claro, pero en realidad... Un marracho en la ley, un enredo en la ley. Claro, y entonces hay que ir a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que establece cuáles son las causales de vacancia o de cese de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y la ley es súper prolija. Establece hasta 37 causales, ninguna de las cuales vinculadas a la edad. Entonces los miembros de la Junta no tenemos atribución para poder remover a otro miembro de la Junta cuando cumple una edad determinada. Es más, si lo hubiésemos hecho, habríamos incurrido en un delito, el delito de abuso de autoridades. ¿Y entonces por qué el Congreso se ha, digamos, aferrado a ese argumento de la edad como un motivo lo suficientemente grave entre sus promotores para defenestrarnos? Yo creo, sin embargo, que felizmente no es el Congreso. Es un sector del Congreso que tiene una postura persecutoria respecto de la Junta Nacional de Justicia. No de ahora, sino desde hace por lo menos un año, en el que se han planteado una serie de iniciativas de reforma constitucional, iniciativas legislativas, mociones que buscan nuestra remoción inmediata, sendas, denuncias constitucionales, algunas incluso absolutamente descabelladas y que finalmente han tenido ellos mismos que archivar, como por ejemplo la supuesta presión de miembros de la Junta contra el presidente del Poder Judicial. ¿Todo ese afán a usted qué le dice? Bueno, nosotros hemos señalado en varias oportunidades que, pues, hay una tentación autoritaria en un sector de la vida pública del país. Y esa tentación autoritaria, pues, inequívocamente, tiene interés en una incidencia en el sistema de justicia y eventualmente en el sistema electoral. ¿Tiene interés para qué? Si se lo explicamos a alguien que acaba de llegar al país. ¿Tiene interés para qué? Bueno, la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, en los próximos meses, debe ratificar o no al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, porque esa es su competencia constitucional. Entonces, claro... Que son los funcionarios que ese sector del Congreso no soporta. La Junta Nacional de Justicia puede ratificarlos o no ratificarlos. Es algo que se ventilará en un proceso público. Pero hay quienes preferirían, seguramente, que la Junta Nacional de Justicia no tenga intervención. Por otra parte, la Junta Nacional de Justicia... ¿Para qué? Bueno, no es muy difícil intuir que hay quienes tienen interés en tener incidencia sobre el sistema electoral. ¿Ese sector del Congreso? Bueno, yo no puedo afirmarlo caso por caso en cada uno de los congresistas. Pero lo que sí puedo decir es que la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo que tiene una enorme sensibilidad y una enorme incidencia sobre el sistema electoral y sobre el sistema de justicia. El sistema de justicia, el sistema electoral, digamos ya, de acuerdo, este sector del Congreso... Pompey y Renieck, no hay que olvidar, forman parte del sistema electoral junto con el Jurado Nacional de Elecciones. Exacto. Y ya, por otro camino, se está haciendo también un conjunto de normas para centrar al presidente del Jurado. Y por otra parte, en un escenario en el que hay, pues, una gran tensión entre la política y el sistema de justicia, por supuesto, hay intereses que en algunos casos son bastante manifiestos respecto de la Junta Nacional de Justicia y su rol en el control de jueces y ficales. Ahora, ¿alguien podría decir, cuando suspenden a Patricia Benavides por lo que aparece de Villanueva y cuando aparece Pérez de la Sánchez, no se aplica una suspensión inmediata? Es una pregunta que probablemente le pueden haber hecho. Fíjese... ¿Qué tendría que decir? A ver, yo no puedo hacer una comparación entre ambos casos, entre los expedientes que se van formando, porque naturalmente hay una reserva en relación a los mismos. Sin embargo, lo que sí puedo explicar es que el procedimiento inmediato que describe nuestro reglamento de procedimientos disciplinarios y la eventual suspensión de un magistrado se produce cuando hay, pues, unos indicios que pueden resultar verosímiles y, además, cuando hay un riesgo respecto de la protección del proceso mismo. Es decir, cuando pueden producirse eventualmente acciones que vayan a afectar el proceso. ¿Y eso caía sobre Benavides al ser fiscal de la Nación? En este caso de una investigación preliminar, los indicios son todavía, solemos hablar de indicios débiles. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!